El CEF número 108 en forma conjunta con la Escuela Municipal de Deportes de Maipú realizó el sábado 22 de agosto un torneo de natación en la pileta climatizada. En esta oportunidad estuvieron visitando nuestra localidad cerca de 80 atletas de General Guido y Labardén, además de los chicos de Maipú. El torneo se desarrolló por edades, género y estilos y se premió a todos los participantes del encuentro. Se realizó el día 22 un torneo de natación, nuestro primer torneo, organizado por el Centro de Educación Física y también el área de deporte de la Municipalidad de Maipú. Y bueno, teníamos muchas expectativas y muchos nervios, pero ya más tranquilos, te digo que fue un éxito y una alegría de poder haberlo realizado y con mucha alegría de los niños también. No pudieron venir los alumnos del CEF de Vidal y del Partido Mar Chiquita, que suelen también venir alumnos de Pirani, no pudieron venir a último momento, así que fue una baja importante porque esperábamos alrededor de 60 nadadores, más o menos el número que nosotros llevamos cuando fuimos de visita, hará dos meses. Así que sí, había chicos de Labardén y de Maipú, un montón, como 80 participantes. No fue netamente reglamentario competitivo, sino que fue muy recreativo para las personas, sobre todo los niños que están haciendo sus primeros pasos, puedan sentirse bien y no sentirse que lo de ellos no vale nada. Tiene mucho sentido el haber podido participar esos nenes del Centro de Día y los niños que son de las escuelas, que van con los distintos profesores a la pileta y bueno, están haciendo, ya te digo, algunos nadan un estilo ya completo y otros están haciendo las partes del estilo, o patada o brazada y bueno, después se une todo. Pero era nuestra intención que pueda ser un poco recreativo también. De hecho, las imágenes van a mostrar que al final hicimos un poco de pileta libre porque jugar con todos a la vez se nos complicaba. Así que tuvieron su tiempo de relax, de juego y después la premiación. Había pocos niños grandes que no saben mucho, había niños de 6, 7, 8, 9, algunos de 10 también, que se nadaba a lo ancho porque la pileta, no llegan por ahí a nadar los 25 metros, no llegan por resistencia y demás porque no saben mucho estilo. Así que nadaron a lo ancho los niños más pequeños y los que querían, en verdad, y después los estilos ya completos, que inclusive algunas se animaron a hacer mariposa, que es el estilo más difícil, nadaron pecho, espalda, mariposa y crawl a lo largo. Y es así, fueron cronometrados reglamentariamente y por supuesto que el que tarda menos gana, así que ahí sí hubo premiación, no solo por participar, sino primero, segundo y tercer puesto. Una alegría porque para el alumno es muy importante, en cualquier disciplina. Y había muchos papás, abuelos, filmando, tomando sus imágenes, muy enganchados preguntando cuándo sigue el próximo. Así que es una alegría y agradecerles porque sirve para el crecimiento de todos los alumnos, ¿no es cierto? Personal. Estuvieron los profes ahí de la Municipalidad de Maipú y también del CEF, porque lo organizaban las dos instituciones, así que muchos estuvieron en el agua, ayudando, apuntalando un poco a los alumnos que nadaban a lo ancho. Así que todos los profes fueron preparados con sus equipos para el agua. Y después los guardavidas también que estuvieron muy atentos, Matías y Eric. Y bueno, y después un poquito de música que pusimos ahí para alegrar la mañana. Y después algunos comían, que no era lo ideal comer adentro, pero les dimos un poquito de permiso. Algunos papás que tomaban mates escondidas, porque naturalmente es un lugar donde no se come, ¿no es cierto? Pero quedó muy ordenado el lugar. Rápidamente ayudamos los profes y ayudaron la gente que está en la pileta. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque gracias a las imágenes que pueden tomar ustedes y que están por tantos lados, se muestra un poco, por ahí a la gente que no llega a la pileta, se muestra la actividad que allí se hace, como en el polideportivo y en otros lados, pero la pileta es un lugar nuevo y es muy lindo. Así que aprovecho a agradecer y a invitar a todos los que aún no se han animado, que nos quedan unos meses hasta fin de año, para que se calcen la malla y dejar un poco los pudores y los tabúes afuera y animarse, que es una actividad muy linda y muy completa para todas las edades. Gracias.